Buenos días, señoras y señores jueces de los hechos. Hay un dicho en Rodríguez Peña y en las zonas prostitularias que las chicas siempre dicen, que dicen, ah, aquella la pagó la noche, para que la gente sepa cómo vivimos y cómo morimos fundamentalmente. Voy a buscar un arma y voy a cagar a tiros a los trabas. No es un cuchillo si no son 20.000, no es una bala si no son 10, no es pasar por encima con el auto, sino es pasar 5 veces por el auto. Vamos a hablar de un caso que tuvo su desenlace ayer en la provincia de Mendoza, pero que marca un parámetro a nivel nacional. Es el juicio, el primero, por el delito de travesticidio en realidad. Un policía involucrado y acusado y la justicia que avanza. Lo analizamos y conocemos el caso con Ley Leyder. El primer juicio por jurado en Mendoza por el travesticidio de Melody Barrera, que fue asesinada en el 2020 por un policía, Chávez Rubio, de 6 disparos. Señor, señores, no seas diferente, nos matan a las trabas en la cara de la gente. Señor, señores, no seas diferente, nos matan a las trabas en la cara de la gente. Entre los estereotipos y prejuicios de género negativos, también existen aquellos que se realizan sobre las personas travestis o mujeres trans. Por ejemplo, muchas personas creen u opinan que las personas travestis y las mujeres trans son anormales, que son así porque tienen una enfermedad o un desorden psicológico, que todas son prostitutas y venden drogas y por eso son peligrosas y no se puede confiar en ellas, que son perjudiciales para la moral y ponen en peligro a los valores sociales, que por alguno de los motivos anteriores hay que tenerles miedo, etc. Los estereotipos y prejuicios contra las personas travestis y mujeres trans son producto del rechazo que provoca la elección de su identidad o expresión de género. Es decir, por romper con la tradición, por salirse el rol que tenían asignado de acuerdo con su sexo. Buenos días, señoras y señores jueces de los hechos. El hecho que vamos a presentar hoy, el caso que tenemos para que ustedes decidan, es el siguiente. Voy a buscar un arma y voy a cagar a tiros a los trabas. Travestisidio y promesa cumplida. Un hecho de odio marcado, lamentablemente, por el ensalamiento y la legosía. Como se ha dicho, en base a las estipulaciones, este hecho ocurrió el sábado 29 de agosto del año 2020, cuando aproximadamente a las 2.50 de la mañana se lo vio, justamente en plena pandemia, al señor Chávez Rubio, que estaba en las inmediaciones de donde se encontraba la víctima, Melody. Melody, una trabajadora sexual en su condición de travesti, en extremas condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo sus servicios. Sabemos el final de esta historia, sabemos que fue acribillada, sabemos que el autor fue el policía Chávez Rubio, sabemos que la ejecutó con más de seis disparos, cuatro de ellos por la espalda, sabemos que usó su arma reglamentaria, sabemos que la asesinó de noche, en plena pandemia. Todo esto lo sabemos y seguramente de esto no hablaremos mucho, porque estaremos casi de acuerdo con la defensa respecto de estos puntos. La pregunta es, ¿pero cómo llegamos a este final? ¿Por qué un policía mata con esta violencia excesiva a otra persona? ¿Por qué un policía mata con este odio a una persona travesti y trans en la vía pública? Por favor, ¿podrían mandar una ambulancia rápido porque están de miedo a la compañera mía? ¿Por qué un policía mata con este odio a una persona travesti y trans en la vía pública? ¿Por qué un policía mata con este odio a una persona travesti y trans en la vía pública? No sabes al auto que subes, no sabes con quién subes y lo que te puede pasar en ese momento. ¿Qué es lo más difícil para una trabajadora sexual de afrontar cuando se encuentra trabajando? Tantas cosas, el miedo, el pánico, porque uno no sabe a qué auto sube en las condiciones que viene el cliente y menos saber si vas a bajarte del auto vivo. Cuando él me dijo, tenía 16 años, y me lo dijo vestida de mujer. Fue la primera vez que lo vi vestida de mujer. De pantalones cortitos de jean, con una luz ajustadita. Se veía divina. Era una modelita. Se fue, lo abracé. Le dije que si él me dijo que si yo me avergonzaba, él se iba a ir. Para que yo no me avergonzara, le dije que no, que yo lo iba a amar más todavía solamente que yo. Yo iba a sufrir porque él iba a sufrir. Porque yo sabía que los chicos travestis son muy discriminados. Bueno, así fue. Continuando con la recepción de la prueba testimonial, comenzamos con el primer testigo en el día de la fecha. Este testigo va a declarar vía online. Es el señor Juan David Tejada Toledo. Bueno, vengo por la calle de la Escuela y antes de llegar al Verdi veo un auto estacionado de mano izquierda con las puertas abiertas. Entonces, bueno, a mi novia de la marcha pensé que era un auto que se habían robado y lo habían abandonado. Y cuando veo la parte trasera hay una persona respirándose los ojos. Y ahí me comenta que le pregunté si estaba bien. Me dice que te habían echado las puertas en la cara. Ahí él estaba como muy enojado, estaba como furioso por la situación. Me decía que qué le iba a hacer a la familia, a la esposa, a Levar. Le decía que fue. Él me había manifestado que había parado a preguntar una dirección y que le habían tirado las pimientos. Le dije, bueno, hazle eso, Levar. Le dije, no te paro a tu casa y listo. Le dije, no, no hay más. Hay más que eso. Entonces, bueno, y él me dice que estaba enojado. Me dice, no, voy a buscar el arma y lo voy a cagar a ti otra vez con la vuelta. Y esa noche yo venía de una salida. Me bajo del cliente y bajo por la otra esquina. Veo a pasar el Bora Azul, me saluda y da la vuelta. Cuando al ratito, no pasaron ni cinco minutos, escucharon disparos. Y el vecino me gritaba de acá a la esquina, bajaron a tu compañera. En ese momento no sabía quién era la que estaba tirada, ni dónde era. Cuando vengo corriendo de allá, la encuentro tirada acá, justo en esta parte. Aquí él me pregunta, una de las chicas, volví corriendo donde estaba ella. Y les expliqué quién era y de ahí me volví y me quedé ahí hasta que me subieron a un móvil para llevarme a la fiscalía a tomarme declaraciones. Y ella agonizó más o menos como 30 minutos y babuceaba, babuceaba, babuceaba. Y de donde ella cayó a los disparos, una distancia muy larga. Como que ella quiso llegar a resguardarse al departamento, pero no llegó. No tuvo la suerte de llegar viva. Si teníamos seis vainas, es decir, que por lo menos existió la decisión, digamos, consciente de efectuar seis veces la opresión sobre el gatito. Eso es indiscutible. Sí, 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 sí. No hay forma de que haya sido de otra manera. No, 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 no. Se rescataron seis vainas, esa arma disparó seis veces. Por lo menos. Tal vez faltó alguna vaina por ahí encontrarlo. Pero seis vainas disparó seguro. O sea, seis disparos se efectuaron. Hay dos lugares que para cualquiera de nosotros son fundamentales. La escuela y la familia, por ejemplo. Si pensamos en la historia de cada uno, la escuela y la familia han hecho que seamos quienes somos finalmente. En el caso de las personas travestis y trans, han resultado estos lugares como los principales lugares de expulsión. Entonces digo, si son expulsadas de la escuela y de la familia, es como muy fácil que terminen cayendo en los circuitos prostitularios. ¿Nos podría decir primero cuál es su edad? Treinta y ocho. Bien. ¿Y a qué se dedica actualmente? Soy trabajadora sexual. Muy bien. ¿Hace cuánto que se dedica a ese trabajo? Desde los trece años. Muy bien. ¿Cómo describiría usted su trabajo? ¿Cómo es diariamente? ¿Cómo es trabajar en la calle? Violento, por sobre todas las cosas. Cuando usted dice violento, ¿se refiere a una situación externa a usted o a las personas que la contratan? ¿A qué se refiere? A todo, en todo sentido. Violento, ya desde el salir a trabajar en la calle, ya es un momento violento. Estadísticamente, en Argentina, al menos, la identidad de género se asume entre los nueve y los trece años. Entre los nueve y los trece años, por ende, quedan en situación de calle la inmensa mayoría de las personas travestis y estas niñas, en situación de calle, con la extrema vulnerabilidad y la desesperación a través del hambre, de subsistencia, encuentran todo un contexto social que en lugar de observarlas como niñas para protegerles, está esperando para prostituirlas. Son llevadas inmediatamente a las zonas prostitutivas para usufructuar de su cuerpo con favores sexuales para poder subsistir, para poder comer. ¿Usted ha tenido que afrontar situaciones específicas de violencia con los clientes que la contratan? Muchas veces. ¿Podría contar alguna? Estar con un cliente en un superauto que me ha pagado muy bien, he ido al hotel, estar en el hotel, lo más bien me ha pagado, me ha dado regalito, como le decimos nosotras, y al salir del hotel me ha puesto un revólver en la cabeza y me ha dicho, bájate puto hijo de puta, tengo muchas marcas en mi cuerpo de violencia, de clientes, yo sin haber hecho nada, tan solo por ser lo que soy. Esto se va a ir prolongando con cuestiones que tienen que ver con insultos en la vida pública, con que no las quieran entender en negocios de cualquier tipo, en lugares de esparcimiento social, en lugares de educación, en lugares de asistencia médica, en lugares de asistencia jurídica. En todas las instituciones van sufriendo diferentes tipos de rechazo y discriminación que hacen que el continuum de violencia, la violencia sea continua y que se llegue a expresar con los travestisidios como el grado más letal, como el último grado de este tipo de violencia que se van sucediendo en manos de un perpetrador o un grupo de perpetradores que lo llevan adelante, pero que están avalados por todo un contexto social que habilita a que estas vidas sean eliminables, sean totalmente eliminables. No venimos porque tenemos ganas, venimos porque necesitamos trabajar, porque no nos alcanza. Hay que pagar alquiler, hay que pagar luz, gas, si no, no llegás. Y los alquileres ahora se nos han ido altísimos, altísimos. Querés trabajar de otra cosa y está la discriminación. Yo quise trabajar un tiempo de empleado doméstico y el tipo al final dejé, dejé porque el malo que me sentía acosada por mi patrón que por lo que quería trabajar. Y eso es lo que pasa. Piensan que porque sos mujer trans tienen derecho a acosarte, a hacer lo que ellos quieran, a violarte, a abusarte, a manosearte y vos no podés decir nada. Desde el colectivo hace mucho tiempo que hablamos de crímenes de odio y hablamos de travestisidio. Y tiene que ver con esto. Porque la sociedad que te consume y que tiene relaciones sexuales con vos entiende que no está bien visto esto. Entonces después del acto sexual viene como un odio y un arrepentimiento muchas veces. Porque lo que creen es que matándote a vos matan su propio deseo. Esto ocurre. Pero a nosotros, los gays, las lesbianas, las travestis, este recorrido y estos ataques que hemos tenido han sido como marcados por esto. Porque digo, hay un deseo que no se dice. Las travestis siempre dicen que son el deseo oculto de la sociedad. Porque los varones heterosexuales o los varones van y las consumen en la noche pero no se ponen de novio con la travesti. Entonces después viene el arrepentimiento, después viene el odio. Digo, vos matás en el otro tu propio deseo. Vos creés que matás tu deseo matando al otro. Pero nosotros tenemos, digamos, la mayoría de los casos. Por eso empezamos a hablar de crimen de odio, para que la gente se diera cuenta que no eran como homicidios comunes. Por eso nosotros hablamos de travesticidio. Para que la gente sepa cómo vivimos y cómo morimos fundamentalmente. No es un cuchillo si no son 20.000, no es una bala si no son 10. No es pasar por encima con el auto si no es pasar 5 veces por el auto. Y esto no es una metáfora que estoy utilizando. Estos son los tipos de asesinatos registrados hacia personas travestis trans que he conocido. Hay un dicho en Rodríguez Peña y en las zonas prostibularias que las chicas siempre dicen y dicen, ah, aquella la pagó la noche. A esa la pagó la noche. A esa la pagó la noche. No lo está ahí nadie. No lo pierdo. No, no, yo no. Los vecinos me fueron a llamar a mí. Y vine corriendo. Estás tirando un montón, por favor. La región. Bueno, mire, no me cortes que le voy a transferir con la ambulancia, ¿sabes? Bueno, nosotros hablamos de dos términos, ¿no? Hablamos de travesticidio social y de travesticidio común. Primero, nos pone, vuelvo a decir lo mismo, muy contentos que este término se empiece a discutir acá. Porque eso fue un término nuestro. Que nosotros creamos para dar cuenta de nuestras posibilidades, de nuestras condiciones de vida y de muerte. Que llegue hasta un juzgado hoy y que un jurado popular está hablando de esto. A mí me parece que es un avance maravilloso como sociedad. Y sí, creemos que existe violencia institucional cuando no podés acceder a la salud. Cuando tu cuerpo está explotado de silicón industrial. Esa que te tenés que poner para la prostitución. Porque también la prostitución exige un cuerpo. Directamente no nos ven. No nos ven. Pero para eso estamos acá, creo, hoy. Para que no vuelva a pasar. Cuando usted dice no nos ven. ¿A qué aspecto de la sociedad o en qué ámbito no las ven? Yo estoy hablando de lo que sería el trabajo sexual, ¿no? El trabajo sexual en la calle no es estar parada y hacer fortuna, como dicen. Nosotras estamos paradas esperando la muerte. Nosotras nos maquillamos para la muerte. Todas esas desigualdades sociales, por omisión o por reaccionar de esta forma, hacen de alguna manera que la esperanza de vida en la travesti sea del 35. Ni hablar del odio social que está diseminado, que muchas veces hace meses en alguien que cree que esas vidas no valen. Y que se siente con la autoridad de ir y pegarte, no sé qué, un montón de tiros. Y pensando que esa muerte no la va a pagar nadie. Esto es lo que nosotros estamos discutiendo hoy, me parece. ¡Luché! ¡Luché! ¡Luché Mendoza! ¡Luché! ¡Luché! ¡Luché Mendoza! Me dijo mamá, y dice yo, no me voy a esconder más, porque yo, dice, soy una chica, soy una chica, dice, en el cuerpo de un varón. Y ahí me dijo que si yo me avergonzaba, él se iba, para que yo no sintiera vergüenza. Muchas veces yo salía a defenderlo, de los mismos vecinos que le gritaban guarangada. Y él se ponía los auriculares y salía, para no escuchar nada. Sufrí, pero a la vez me sentí orgullosa de él, de ella, me sentí muy orgullosa. Porque no cualquiera hace eso. No cualquiera. Ya en los momentos en que la Argentina se constituye como Estado-Nación, aparecen no solo en los libros de medicina o los archivos psiquiátricos, sino también en revistas más de difusión general, como Caras y Caretas o alguna de esa naturaleza, aparece la figura de, no se hablaba en esa época de travestis o de transexuales, sino que se hablaba de invertidos sexuales. Estas eran personas que eran estudiadas, sobre todo por los médicos legistas, consideradas un peligro social para una Argentina que recién estaba delimitando su frontera, no sus fronteras geográficas, sino sus fronteras morales, y donde esta figura del invertido era considerada por grandes pensadores de la época, como José Ingenieros o Francisco de Veiga, notables intelectuales de la época, eran considerados un peligro, una amenaza para la sociedad. A morales y en ocasiones con patologías mentales, como algún tipo de psicosis, que les hacían creer que eran varones cuando en realidad eran mujeres, o que eran mujeres cuando en realidad eran varones. Y esto que usted nos ha marcado, ¿indicaría una situación de vulnerabilidad especial? Toda esta situación del colectivo travesti trans. Sí, sin duda. Es uno de los colectivos más vulnerados, no solo en la República Argentina, sino en los países de la región, y así ha sido considerado incluso por el relator sobre la tortura, tratos denigrantes, crueles y humillantes, quien ha dicho recientemente que las políticas persecutorias hacia este grupo han funcionado en nuestros países como una limpieza social. O sea, una forma de eliminarlos de la sociedad. Sí, así como el crimen de odio, como dije hace un momento, no debe estimarse como un crimen individual, o no solamente, aunque lo cometa un individuo, hablar de travesticidio es hablar de travesticidio social. Todo travesticidio es travesticidio social, precisamente por estas características de violencia estructural sobre el colectivo, por esta vulneración sostenida y crónica que existe sobre sus integrantes. Es un todo travesticidio, es un travesticidio social, sin ninguna duda. ¿Usted recuerda cuál fue la primera impresión que tuvieron, en base a su experiencia, en base a personal de científica, trabajando todavía en la escena de derecho, en función de cómo estaban dispuestos el cuerpo y las vainas? Sí, eso fue un comentario que tuvimos nosotros dentro del grupo de investigadores. La primera señal o la primera imagen que se nos cruzó fue, esto es alguien de una fuerza militar o policial, porque tenían mucha certeza los disparos. O sea, es muy difícil acertar con una pistola de mano, incluso a corta distancia, cualquier movimiento de la mano, incluso presionar fuerte la cola del disparador, el gatillo, como se lo conoce, hace que el arma se desvíe. Entonces, ese grado de certeza para impactar tantas veces está dentro del ambiente de las fuerzas militares y de seguridad, digamos. Nosotros tenemos cierto entrenamiento que permite adaptar el cuerpo, la mano, la cabeza a acertar en esos momentos, digamos, de mayor estrés. En base a sus conocimientos, ¿es posible que se cometa un travesticidio en una relación entre un cliente y una travesti trabajadora sexual? Sí, claro. Sí, sí. Sí, porque, a ver, hay que dejar en claro que a nosotros, nosotras y a las personas travesti particularmente, muchas veces nos mata gente que ni nos conoce, pero muchas veces nos mata gente que decía amarnos o que decía querernos. Eso le pasó mucho también a las mujeres, ¿no? Y en algún momento está bueno pensar en ese paralelismo, porque en algún momento cuando mataban a tantas mujeres se hablaba de crimen pasional. No, la mató por pasión, la mató porque la quería demasiado y porque la celaba mucho y porque no sé qué cosa. Y quedaba como una cosa individual. Nos costó mucho como sociedad comprender que mataban a una por día y empezar a hablar de femicidio. Y a nosotros, dentro del colectivo LGBT, también vamos como en ese camino. Y empezamos a hablar de travesticidos cuando vimos que esto se sumaba. Es muy común que te mate una persona que te consuma sexualmente. El asesinato de personas travestis se materializa con una hazaña y con una violencia que no es equivalente a los femicidios, aun cuando contemos con femicidios que son igualmente crueles. En general, son asesinatos en los que pareciera que no solo se quiere terminar con la vida de esa persona, sino que quiere imprimírsele algún otro tipo de mandato social o de marca social. Bien, la última pregunta. ¿Usted cree que esta violencia hacia las personas travestis trans o este odio de la social, digamos, es sistemático? Sí. ¿Y por qué lo considera sistemático? Porque se repite en cada una de las historias de las melodías que nosotros atendemos todo el tiempo. Sí, sí, es sistemático. Pero para decir algo, como para cerrar, yo soy optimista. Y me parece que en ese sentido le pusimos nombre a nuestras desigualdades, vamos avanzando en esto. Hoy por hoy ya es un logro que haya llegado este juicio. Si nosotros podemos lograr para que toda la sociedad vea, porque, ¿saben una cosa? Cuando nosotros logramos, por ejemplo, el matrimonio voluntario, hicimos que toda la sociedad hablara de nosotros, de cómo vivíamos, de lo que padecíamos, de lo que pasábamos. Hoy estamos como en esa misma situación. Ojalá Mendoza y mi provincia, de la que estoy muy orgulloso, ojalá podamos hacer historia en esto. Y que seamos una provincia que para todo el país diga, esta provincial y este tribunal y esta forma de hacer justicia marcó una nueva era que se viene. Nosotros peleamos por las muertas, peleamos por las que hoy están para que tengan una posibilidad de vida más peor, pero peleamos también por las que vienen, para que no, para que tengan, había un escritor chileno que dice, para que tengan un poquito de silo para poder volar. Por eso es que. Entonces, una tarde estábamos acá con mis dos hijas y quedé mirando la pieza de ella y me le fui a la pieza y le saqué todo. Saqué los afiches, lo tenía todo a la pieza con afiches pegados de los cantantes que le gustaban, de las chicas que le gustaban, de chicas maquilladas, cuando compraba cosas. Tenía unas bolsas preciosas colgadas y así tenía armadas sus piezas. Pero yo le saqué todo y mi hija no me dijeron nada, me respetaron esa bronca que tuve. Y yo lloraba, sacaba las cosas y yo lloraba, lloraba, lloraba. Y decía, te dije, te dije que no salieras, te dije que no salieras. Y arrancaba las afichas, tiraba las bolsas, le tiré la ropa, desarmé el placán. Y te dije, te dije, y yo decía, te dije, te dije que no salieras. Porque yo hacía bastante tiempo atrás que le venía diciendo que no saliera más, que no saliera más, que no saliera más. Por favor, no salgas más y no salgas más. Porque yo tenía miedo que la asaltaran, que le pasara algo. Y bueno, yo tanto que le decía, no salgas, no salgas, no salgas. Y ese mismo día yo le dije, por teléfono, no salgas, quédate, espérame. Y yo trabajaba todo el día, trabajaba en tres casas en la semana. Y ese día trabajaba en dos casas. Llegué de noche acá, espérame. Le digo, yo voy a llevar comida y vemos una película linda y cenamos. Me dice, bueno, voy a salir un ratito, me dijo, tipo dos de la tarde. Voy a salir un rato y después voy a volver. Bueno, cuando llegué a mi casa estaba todo oscuro. Ya he llegado cerca de las 10 de la noche, estaba todo oscuro. Yo lo único que tenía, Gonzalo, era bronca, 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 bronca. Y no sabía si tenía más bronca con Melody o con ese hijo de puta. Y bueno, era después, lo entendí, ahora lo entiendo, ahora se lo respeto. Y ahora me pongo contenta porque ella murió donde ella amaba estar. Y murió como una chica, como lo que era, vestida de chica, maquillada como chica, preciosa. No la vi después de muerta, no me dejaron. Y se me fue esa bronca tan grande. Ustedes han prestado juramento solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si ustedes honran dicho juramento, y estoy segura que así lo van a hacer, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados en este juicio. No les pedimos nada más. Tenemos derecho y no esperamos de ustedes nada menos. Le voy a pedir al señor que se ponga a pie, al señor Chávez Rubio, para escuchar el veredicto final del jurado. Y le voy a dar en este momento la palabra al señor presidente del jurado para que nos ponga en conocimiento del veredicto. Bueno, nosotros, el jurado, encontramos al acusado Darío Jesús Chávez Rubio por el delito de homicidio agravado por odio a la expresión de género o identidad de género, travesticidio, culpable. ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡He logrado el perecé! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Vamos a limpar o no? Sí, que obvio. A través de los bosques destino a las fiebres. No existen las salidas, existen las pendientes. Y en la puerta de los hospitales los olvidados de siempre. No es solitar, es saltar. Puedo hablar con vos sin hablar. A través de las luces te veo cansada. No me hables de caídas, yo te hablo de cascadas. Pero adentro de los hospitales ya nadie puede hacer nada. No es soltar, es saltar. Puedo hablar con vos sin hablar. Puedo hablar con vos sin hablar. Puedo hablar con vos sin hablar. Te daré algo, algo de verdad. Un refugio final. Todos mis bosques y mi desierto. Y que quizás en algún momento ya ni siquiera lo pensemos. Que estas calles sean un lugar más y que se recuerde históricamente solamente. Y que las locas estemos trabajando en un parlamento, en la casa de gobierno. O no sé, en un negocio, pero algo un poco más digno. Puedo hablar con vos sin hablar. Aunque no puedas ponerme en tu lugar. Aunque no puedas ponerme en tu lugar. Aunque no puedas ponerme en tu lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!